Ya, muy bien. ¿Queda alguna duda sobre esta, sobre lo que es conexión o no? Todo clara. ¿Ya? ¿Todos migraron a MariaDB o alguien se quedó con MySQL? Porque si alguien se quedó con MySQL, hay una solución mucho más rápida, inclusive en el mismo PyChart. ¿Ya? Sin necesidad de poner un PIP en la consola de Python. Simplemente eliminas el que tienes ahorita y en vez de poner MySQL-Connector, puedes MySQL-Connector-Python. Y con eso lo instalas y ya te funciona. Siempre y cuando en el diccionario tenga este último elemento, ¿no? Outpluging MySQL Native Password. ¿Ya? Entonces, mucha, tengan mucha atención a aquellos que se mantienen con MySQL. Como les dije, ¿no? MariaDB mucho más, mucho más liviano que MySQL, ¿no? Como les dije a ustedes, más les he sugerido que instalen MariaDB porque nosotros vamos a ver programación en SQL. Y cuando vemos procedimientos almacenados, no pasa nada, pero cuando vamos a desarrollar funciones, ahí es el problema con MySQL. Por más que la sintaxis esté correcta, te sale error. Muy bien. Entonces, aquí hemos, estamos dando una vuelta, ¿verdad? Aquí hemos creado, bueno, hemos importado primero lo que es nuestro paquete DAO, ¿verdad? Estamos trabajando por capas. Las aplicaciones reales trabajan por capas. Yo sé que de pronto ustedes vienen de primer nivel y ustedes piensan que todo es un archivo o todo es de manera estructurada, ¿no? Ya les expliqué en el repaso que primero empezamos con lo que era estructurada, después nos pasamos a procedimental o modular y después saltamos a PO. Ya hay mucho más paradigma, ¿no? Que el otro, hemos utilizado últimamente el paradigma funcional. Muy bien. Entonces, aquí estamos llamando a la capa y llamamos a nuestro archivo .py, que es conexión, donde contiene la conexión. Llamamos a nuestra capa dominio, ¿verdad? Donde están las entidades. Aquí, como estamos haciendo un club, hemos creado una clase, ¿verdad? Vamos a ver qué hemos hecho aquí. Hemos creado una clase CRUD. Más o menos asemejando lo que es, perdón, se me había olvidado abrir el Workbench. Más o menos asemejando lo que, los campos que contiene la tabla usuario en nuestra tabla de prueba, en nuestra base de datos que creamos en la clase anterior. Entonces, de punto que aquí, como estamos viendo un poquito esta parte rápido, porque ya lo vimos en primer, en primer parcial, de manera más, más, ¿cómo se llama? Más pausada, más detallada. Entonces, de pronto para algunos dirán, ¿qué significa este PARAM? Y es, bueno, el PARAM es un nombre de un parámetro cualquiera. El asterisco representa lo que es, este, este, el asterisco representa lo que es una, una lista, una tupla, ¿no? Un ratito, que alguien me escribió, perdón. Ya, muy bien, perfecto. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, eh, para no estar poniendo parámetros a cada rato o cantidad de parámetros aquí, ¿verdad? Entonces, yo estoy, este, eh, he puesto a través de una lista o tupla, ¿no? Ya, ya, eh, una pregunta antes que nada, aquí, bueno, me están preguntando cosas, pero de pronto, cuando termine la, la, la visita, de pronto, ¿no? Porque, un ratito, perdón. Ya, muy bien. Entonces, como aquí estamos nosotros creando nuestros atributos, ¿verdad? Aquí estamos pasando los parámetros, como si fuera una tupla o lista, ¿no? Estamos asignando los valores. Ya, aquí, esto ya, es simplemente para visualizar, ya, para visualizar este, visualizar este, nuestro, no, no, una consulta, ¿no? Pero, en consola. Recordemos que aquí nosotros estamos trabajando con TechInter, ¿verdad? Eh, nos quedamos hasta hacer una, hicimos una tablet en TechInter, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que, nosotros, la consulta, ya no, ya no lo vamos a trabajar en consola. Los insert, los update, los delete, no lo vamos a trabajar en consola. Ya nos toca trabajar ya en, en interfaz gráfica, ¿no? Muy bien, vamos a volver a nuestro CRUD. ¿Alguna pregunta sobre cuando nosotros desarrollamos este método para insertar usuarios, confirmen o no? De pronto, siempre hay estudiantes que se quedan con alguna duda. Segundo D, vamos, segundo D. No, 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 profe, no. Ya, muy bien, Oscar. Entonces, está muy claro lo que se hizo, ¿no? Hemos aplicado también aquí el tema de excepciones. Recordemos que el código puede estar correctamente, muy bien, pero puede ocurrir errores de ejecución, qué sé yo, que la tabla no exista, de que la base de datos no exista, de que la clave, hemos puesto un valor repetido en una clave foránea, ¿qué más? Hemos puesto, qué sé yo, hemos puesto mal los nombres de los campos, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a ver el segundo, bueno, como ustedes hemos avanzado bastante en esta parte del CRUD, ¿no? Aquí alguna pregunta sobre esto de aquí, de cómo loguearse, porque este método que se llama GetLogging es donde se aplica el logueo, ¿no? Recordemos que estamos trabajando con un login en la parte gráfica. ¿Está claro la parte de la consulta, del login? ¿Alguna duda? que es un poco distinto a lo que está al inserto. No sé si pronto Denise, de pronto Eric, Javier, Milena, o Alfonso. Sí, profe, todo está claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y esto de aquí en cambio es muy parecido a lo que es acá arriba, ¿no? Sino que aquí en vez de obtener un, o sea, de devolver un objeto, porque aquí en este método devolvemos un objeto, ¿verdad? Puede ser que sea nulo en el caso de que esté mal logueado, de que no se cumpla la condición del query que esté en la línea 26. ¿Verdad? Entonces, si no se cumple, simplemente no entra dentro del if, ¿verdad? Y te devuelve el objeto tal como fue definido en la línea 25. Y si hubo un resultado, quiere decir que hubo, hubo la tupla mínimo base, bueno, debe ser mínimo uno, ¿no? En este caso, porque simplemente es un logueo. Un logueo. Entonces, aquí simplemente creas el objeto, ¿verdad? Llamas a la tupla y como recordamos que en una consulta, en un query, el resultado es una matriz, columnas y filas, o filas o columnas. Primero se pone en el índice, que es el primer corchete, es la fila, el segundo índice es la columna. Entonces, aquí estamos poniendo usuario, password, nombre del usuario y correo del usuario. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí en este, nos faltaría, ah, no, también tenemos update también. Estamos bien adelantados. Con ustedes hemos terminado los personas crues. Vamos a ver si aplicamos con el login entonces. Muy bien, ya estamos adelantados. Muy bien que justamente el día de hoy haya estado esto ya adelantado. ¿Alguien escribió? No sé si me puede... Eh, eh, sí, profe, este, al momento de cuando vayamos a, a, a unir esta parte con la parte gráfica, con la interfaz, ¿va a haber, este, alguna clase de cambio de código, algo adicional, o tal como está, va a funcionar? Ya, ¿se acuerdan cómo yo trabajé con archivos? ¿Se acuerdan? Que cuando nosotros teníamos que hacer una consulta, teníamos que hacer, este, hacer una consulta, hacer, ¿cómo se llama? Hacer un ingreso de datos. ¿Qué teníamos que hacer? En la hoja de, de, en la hoja o en la clase de, que estamos implementando, eh, qué sé yo, nuestro formulario, nuestra consulta, debemos importar, ¿verdad? El, el código que vamos a utilizar del backend. Bien, backend se denomina la parte donde hacemos la conexión con la base de datos, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas de lo que hemos hecho de la última vez, ¿verdad? Entonces, podemos adelantarnos a lo que dice el compañero. De pronto, muchos de ustedes tienen curiosidad por esta parte, ¿no? ¿Cómo nosotros manipulamos datos desde una interfaz gráfica hacia nuestra base de datos? Muy bien, entonces, ahorita nos vamos a dirigir, yo también tengo aquí unos apuntes, porque, como les digo, chicos, manipular la interfaz gráfica es muy engorroso, eh, muy bien, entonces, cerramos aquí la capa dado, y nos vamos ahorita, a lo que es vistas, a la capa vistas, y nos vamos para el login, nos vamos para el login, ¿verdad? Vamos a dar una pequeña vuelta al login. Nuestro login es simple, pero funcional. Clic derecho, y vamos a ejecutar, y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Ya. Entonces, vamos a ofrecer pantalla por pantalla antes que nada. Yo sé que hay que registrar, aquí vamos a registrar, pero primero nosotros vamos a loggear, ¿ya? Entonces, como tenemos ya un método getLogging, vamos a hacer uso aquí. Hasta el momento, nosotros tenemos, eh, tenemos quemados los datos. Tenemos, no recuerdo cuál era, segundo D. Me ayuda, segundo D, ¿qué más era? Cinco. Sí, cinco, ¿cuál es el cinco? Cinco, bueno, sí. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces, yo me lo doy de esta manera, pongo a aceptar. Bueno, aquí me sale mi ventana, etcétera, ¿no? Perfecto. Aquí vamos, aquí, un ratito, voy a darle un poquito, algo, algo adicional. Vamos a ver aquí, acción, diálogo. Vamos a ver, aquí, aquí, registro. No es en registro, es en loggeo, perdón. Vamos a ver aquí, vamos a ver un botón y a aceptar. Aquí vamos a ver acción uno, vamos a ver qué hace. Aquí está, perdón, ya está, estaba perdido porque, digo, no encontraba el código en donde, donde se va hacia el menú. Aquí está, ya lo encontré. Otra vez se me ralentizó el Python One. Aquí quiero hacer algo adicional, menú app, ya. Aquí quiero mandarle un parámetro, no es que nada. Ya está listo el parámetro. Aquí, en menú app, tenemos un parámetro arbitrario, ¿no? Si queremos, le mandamos valor o si no, no. Pero en esta ocasión vamos a darle un valor, ¿ya? Para que no salga tan simple ese, no salga sin el título, ¿no? Vamos a poner aquí que sea segundo D. Ojo, vamos a modificar. Simplemente te vamos a probar cuando nosotros loggeamos, nos salga un título en nuestra ventana menú. Pero, ojo, eso no es el sentido, el objetivo. El objetivo es que cuando yo me loggeé, yo en vez de mandar una cadena, envío un objeto como parámetro hacia menú app. Simplemente vamos a probar. Ponemos segundo D. Ponemos 5, 5, 5, 5, 5, 5, aceptar. Bien, aquí dice segundo D. Entonces, esto vamos a modificar para que en vez de recibir una cadena, me reciba un objeto. Entonces, regreso a la clase menú y vamos a cambiar esto de acá. ¿Verdad? Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí este OBJ. O sea, un objeto. Y vamos a hacer una pequeña validación aquí. Voy a poner aquí una variable que se llama título. No contenga nada por el momento. Voy a hacer una pequeña validación. Pongo si título es. Perdón, título no. A ver, si objeto, perdón. Si OBJ es diferente, anulo. ¿Verdad? Aquí voy a sobreescribir la variable título. Digo, título me pongo un mensaje que diga usuario. Dos puntos. Espacio. Y yo llamo a mi objeto. Hago la concatenación. Pongo OBJ. Punto no recuerdo cuál era el. Creo que era usuario, parece, ¿no? Usuario. Usuario. O mejor le voy a poner el nombre. Nombre mejor. Nombre. Creo que era. Voy a abrir dominio y voy a revisar. Perdón. Ah, nombres. Voy a poner los nombres allí. Nombre del usuario. Ustedes, cuando ustedes se unen al CIO, le sale bienvenido, fulano de tal. Ya, muy bien. Creo que me perdí. Ya. Nombres. Pongo un más. Y voy a poner aquí un punto, ¿no? Ya. Voy a poner el caso. Cuando es caso contrario, se mantiene título en vacío. No hace nada, ¿no? Muy bien. Un ratito. Vamos a ver. Si tengo algún mensaje. Ya. Perfecto. Continuamos. Entonces, vamos a hacer la, vamos ahorita a aplicar lo que dijo el compañero Shabichai. Aquí ya vamos a hacer las cosas diferentes, ¿no? Hay que hacer una pequeña modificación al código. Tenemos from, segundo de, punto DAO, punto TUT. Entonces, aquí está nuestro, aquí está nuestro, nuestra importación del código, de lo que es nuestra base de datos. Nuestro CRUD de la base de datos. Entonces, aquí en el constructor, vamos a crear un objeto de alcance global, que diga CRUD. Y vamos a llamar al constructor de la clase CRUD usuario. ¿Hasta ahí estamos claros o no, mi estimado Oscar? ¿O alguien más? ¿Alguna pregunta? No, pero vamos bien. Ya. Así va muy bien. Perfecto. Entonces, ahorita nos vamos hacia el login. Perdón, hacia el logueo, ¿verdad? Aparte que, acción 1 creo que es el método, ¿no? Ya. Muy bien. Bueno, esto de aquí ya lo vamos a quitar porque esto no, no, no me interesa que salga un cuadrito de diálogo. Más bien me interesa que salga la ventana. Entonces, aquí viene esta parte. Antes que nada voy a pegarme una chequeada. Vamos a ver cómo está estipulado este método. Acá arriba, dice GetLogin. Entonces, aquí GetLogin dice que va a recibir una tupla o una lista. ¿Qué va a tener esa tupla o una lista? Va a tener nuestro, nuestro ID usuario, o sea, nuestro usuario. Por si acaso, yo no lo estoy quemando, no estoy quemando un QR aquí, simplemente estoy mandando un parámetro. Entonces, retorno hacia el login, ¿verdad? Retorno hacia el login y aquí ya hago uso de esta cuestión. Entonces, doy Enter, antes que nada, a ver, no, no me ubico, a ver si me ubico acá. Está aquí, ya, muy bien, perfecto, aquí me voy a ubicar. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, aquí, antes que nada, aquí me va a retornar un objeto. OVJ es igual y llamo al objeto de alcance global. Scrut. Y llamo a GetLogin. Como primer parámetro, ponemos la base de datos. Creo que era segundo de 2022. ¿Me confirman si era así? Sí. Segundo, está mal escrito, segundo de 2022. Segundo parámetro, viene la tupla. Entonces, aquí, antes de esto, voy a crear mi tupla. Porque, bueno, le voy a poner clave. Se llama mi tupla, ¿no? Es igual, voy a poner el clave 2. Sé que ya está, por ahí una clave. La clave la voy a poner aquí. Aquí pongo mi tupla. Ya, pongo aquí mi tupla. Y aquí voy a poner lo que contiene la caja de texto. Pongo self.usuario. ¿Verdad? Junto. Aquí Get. Pero creo que me estoy, estoy ahorita teniendo algo, parece. El Guide Usuario. No, aquí no, esto no es. No, aquí está incompleto, chicos. Aquí vamos a corregirlo. Porque cuando nosotros logeamos, no solamente vamos a logear, ¿verdad? El usuario. Vamos a validar. Vamos a validar también el password. Entonces, aumentamos este código en el método GetLogin. Aquí está bien. Solamente lo aumentamos esta parte. Porque la clave, esta cuestión, por defecto ya se ejecuta con el script SQL. Entonces, volvemos ahorita otra vez hacia el login y ponemos coma aquí y ponemos self punto, ponemos aquí password punto Get. Una pregunta de lo que yo hice aquí en este momento. Bueno, si alguien tiene alguna duda de qué está dentro de la tupla, me confirma. Vamos. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre lo que estoy poniendo dentro de la tupla? Vuelvo a ejecutar para que se den cuenta. Lo que yo estoy poniendo dentro de la tupla son los valores que yo escribo dentro de las cajas de texto. El objeto de tipo, de tipo, ¿cómo se llama? Entry, se llama, el uno se llama self punto usuario. Es para escribir el usuario. El segundo, el segundo objeto tipo entry es el self punto password. Y para yo obtener los valores que se escriben aquí adentro, ¿verdad? Yo utilizo el método Get. ¿Alguna duda o no? ¿Está claro o está claro? ¿Confirme? Sí, profesor, sí, sí, está claro. Ya, muy bien. Entonces, como ya tengo lista mi tupla, mis dos valores, simplemente yo ingreso el parámetro que me falta, clave 2. Entonces, vamos a seguir revisando el código, ¿qué más se puede hacer? Entonces, dice así. Aquí yo obtengo un objeto, ya sea nulo, o ya sea cargado de datos con el registro, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, esto de aquí está de más. No me interesa que escriba nada dentro de la caja de texto. No quiero, no me interesa esta parte de aquí. Lo que sí me interesa es que se destruya el login para que pueda irse hacia, hacia, ¿cómo se llama? Hacia la, hacia la ventana principal del sistema. Bueno, entonces, aquí voy a validar algo. Ya, muy bien. Entonces, yo creo que aquí también hice algo al revés. Esto no va aquí, esto va antes del if. Perdón, que me había equivocado. ¿Cuánto código qué? Me mareo. Entonces, antes de validar, antes del if, yo hago esta cuestión de validación. Bueno, entonces, aquí yo ya elimino este código que está acá. Aquí pregunto si OBJ es distinto a nulo. ¿Ya? Entonces, si OBJ es distinto a nulo, quiere decir que ya está cargado. Ahora, como yo hice una modificación aquí, yo les dije que yo iba a enviar como parámetro al objeto. Aquí voy a poner OBJ1 porque ya tengo el mismo nombre acá. Sería OBJ1. Ya, muy bien. Una pregunta antes de probar. Vamos a probar esto. Esto es X. Profe. Dígame. Una pregunta. Ahí usted está validando si en OBJ1, obviamente que tiene ingresado el usuario y la contraseña, ¿no? Ah, sí. Hay que ingresar uno. Yo no acorde. Creo que sí ingresamos, ¿verdad? Vamos a ver uno que ya está guardado aquí. No, sí. Mi pregunta era que si ahí lo valida, con el OBJ se valía si está igual el usuario y contraseña, o no valía nada todavía. No, no. Aquí lo que hace, a ver, te voy a explicar de nuevo. Bueno, aquí, aquí usted dice, ¿verdad? Sí. Confirme. Ajá. Sí, pero sabe si es que el método sí estaba validando si era igual al que estaba creciendo el usuario. Ya. Lo que va a hacer la línea 89 es buscar que el usuario y la contraseña existan. ¿Verdad? Coincidan en el query que está dentro del método CRUD, perdón, método GET LOGIN. Sí. Ah, ya, perdón. Ahora se entiende ya. Ya, si es verdadero, el query, si es totalmente verdadero, me devuelve un objeto mediante, perdón, me devuelve un registro mediante un objeto. Si es falso, me devuelve un objeto nulo. Entonces, vamos a comprobar con un ejemplo que hicimos con ustedes. Ponemos aquí en la base de datos, segundo de 2022. Ya, muy bien. Y vamos a hacer aquí un query, ¿no? Select asterisco from usuario. Aquí tenemos Javier 22 y 4.5. Vamos con ello, con ese primero. Javier 22 con minúscula 4.5. Vamos a probar esta cuestión. Ponemos aquí Javier 22. Ponemos 5, 5, 5, 5. Vamos a aceptar. Vamos a ver qué sucedió aquí. A ver, creo que me está aquí imprimiendo algo que... A ver, me está imprimiendo algo acá. No he cerrado aquí algo. Ah, me está imprimiendo esto de aquí, perdón. Le dije, chicos, este código que pongan al final de las clases, bórrenlo. Bórrenlo. Mejor pónganle como comentario. ¿Por qué me salió este error? Porque yo estaba insertando lo que hice el otro día. Roger 22, ya existe. Como le dije, está en una clave primaria. Entonces, aquí ya no me queda código. Yo voy a volver a ejecutar. Voy a volver a ejecutar. Roger 22. Pongo 5, 5, 5. Profesor Javier. Javier, perdón. Le falta un acento, mire. ¿Mande? ¿Mande? Roger, le falta un acento. Javier 22 es aquí. 4, 5. Ya, vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Ay, vamos a ver qué pasó aquí. Perdón, un ratito. Alguien está escribiendo. ¿Qué pasó aquí? Dice que los parámetros que están usados. Dice... Vamos a ver si es verdad. Select... Select... Asterisco from usuario web... Deja ver si el usuario es el mismo. ID, ID, usuario es el mismo. Password es el mismo. Vamos a ver qué sucede aquí. Bueno, aquí conectamos. Hacemos el cursor. Ejecutamos los datos. Perdón, un ratito. Y vamos a ver qué sucede aquí. No todos los parámetros son usados en el... En el SQL, me dice. Ah, perdón. Aquí me comí la S. Disculpen. Aquí me comí la S. Ya, muy bien. Vamos a poner aquí otra vez Javier... 22 y ponemos 4, 5. 5, 5, 5, 5. Muy bien. Aquí, ¿qué me hacen los chicos? Usuario Carlos Méndez. Carlos Méndez, muy bien. Aquí está guardado como Carlos Méndez este señor. Aquí está usado como Carlos Méndez. Ya, muy bien. Ahora vamos a hacer la prueba con Roger 22. Con Roger 22. Ya, perfecto. Entonces, voy a seguir de nuevo. Y vuelvo a mí. Ya, perfecto. Voy a poner aquí Roger 22. Y creo que era del 1 al 6 parece, ¿no? Ya. 1, 2, 3, 4, eh... Perdón, me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a aceptar. Ah, doble G creo que era, ¿verdad? Ya, muy bien. Gracias. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me salió? No se le entiende. A la persona que está hablando no le entiendo nada. Porque está muy, muy... Distracionado. Ya, muy bien. Profe, ahí... Este, digamos, le tendré que agregar cuando el objeto sea diferente de nulo. O sea, si es nulo que le llame a diálogo, ¿no? Ah, sí. Yo voy a... Ya, vuelvo a ejecutar. ¿Qué pasaría, perdón? Aquí otra vez se me ha dado el PyChamp, perdón. Ya, ahora sí. Ya. Voy a volver a ejecutar y pongo a aceptar. ¿Qué me salió? ¿Por qué me salió esos... ¿Cómo se llama? Esos errores en consola. Porque yo lo había borrado... El objeto diálogo en la línea 85. Y borré también cuando le doy valores. Entonces, aquí si yo pongo... Otra vez pongo Roger... Con una G... Mira, del 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo incorrecto. Porque Roger no es con una G. Es con doble G. Y es Roger 22 también. Y ya todo es felicidad. Una pregunta. Sí, profe. Tengo una duda. Es que, bueno, ahorita usted cuando lo validó sin... Sin datos en los campos, le validó el cuadro de diálogo usuario incorrecto. ¿Verdad? Pero el momento es que usted antes puso Roger incorrecto. Incluso aceptar no mostró el cuadro de diálogo usuario incorrecto. Sino que mostró fue el error con Rob. Ya. ¿Y usted sabe por qué? Porque yo había comentado esto. Yo había hecho esto. Vuelvo a poner. Ejecuto. Y vuelvo a poner. ¿Qué pasó? Ya. Creo que es Alfonso, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces, ¿está claro? ¿Ya aclaré la duda o no? Sí, profe, gracias. Ya. Me salió este error porque yo me había... Ya. Por muy acelerado, había puesto como comentario este cuadro de diálogo. Y, por si acaso, este cuadro de diálogo no es de Python. Nosotros lo hicimos en clase. Va a ser como las advertencias que va a tener nuestro sistema. Esto lo hicimos nosotros. Este es el cuadro de diálogo. Entonces, nosotros hemos creado una clase, un constructor. Hemos puesto unos atributos de título, altura, ancho y el mensaje que es el que sale usuario incorrecto o cosas. Entonces, cuando yo hice esta línea, era para crear mi objeto del constructor de la clase diálogo. Y aquí le doy los parámetros. Le doy el título de logueo y le doy el ancho, perdón. El alto, perdón, y el ancho. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó, mi estimado Alfonso? No me había percatado que la parte de acá abajo dependía de este cuadro de diálogo que había creado en la línea 85 y 86. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, siempre, gracias. Ya, muy bien. Entonces, vámonos ahorita con el otro formulario. Ahorita estamos barriendo nuestro formulario aquí con TechInter. Ahorita sí, vamos a crear nosotros un usuario ya de TechInter. Ya no lo vamos a hacer ya, como decimos, desde la consola. Podemos registrar. De aquí está nuestro pequeño usuario. Chicos, obviamente que este aquí no está totalmente... O sea, le falta validación. Ya lo vamos a hacer después de ver las operaciones CRUD. Vamos a hacer unas pequeñas validaciones. Que no te acepten nulos, que no aceptes repetidos, etc. Aunque no se va a repetir porque está en la base de datos. Está, este, está, ¿cómo se llama? Puesto como clave primaria de usuario y no debe haber barriendo repetido. Entonces, ahorita vamos a unir esta parte. Entonces, cerramos login. Bueno, login no puedo cerrar porque login le ejecuto. El menú de, sí lo voy a cerrar porque no quiero tener muchas cosas abiertas. Conexión también lo voy a cerrar porque no me interesa conexión CRUD. Aparentemente todo va a estar listo en CRUD. Y voy ahorita a lo que es otra vez a la capa Vistas y me voy a Registro. Entonces, chicos. Aquí, la clase Registro, debo yo importar la capa de base de datos. From, segundo D, punto DAO, punto, pongo CRUD, pongo asterisco. Asterisco. ¿Ya? Entonces, así mismo voy a crear mi objeto global. Excel, punto CRUD. Es igual y llamo al constructor de la clase CRUD. Usuario. Está muy bien. Entonces, aquí ya está todo correcto y vamos a manipular el evento. El evento de, de, ¿cómo se llama? De guardar. Ya, perdón. Vamos a ver acá arriba. Perdón. Acá arriba, acá arriba está el botón. Están los labels. Aquí están los botón. Aquí dice que el evento va a ser en grabar, ¿no? Vamos a darle un clic a grabar y aquí está. Bueno, aquí hice lo mismo que lo que decía Alfonso, ¿no? Me estoy mandando los valores. Mandando el mensaje. Creo que alguien me está. Alguien quiere entrar. Vamos a ver. Bueno, creo que es un estudiante que llegó atrasado. Ya, muy bien. Entonces, esto de aquí sí me interesa, por si acaso. Esto de aquí sí me interesa poner aquí. Yo lo dejo ahí. Pero entonces, antes de esto, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Ahorita vamos a hacer uso. Vamos a crear una tupla de datos. Bueno, aquí es igual, perdón. Vamos a llamar a nuestros objetos de input. Menos de usuario. Vamos a ir obteniendo de la caja de usuario hacia nuestra tupla. Ponenle enter para que se vea hacia abajo, ¿no? Tengo self. Ya tenemos nuestros datos ahorita ya listos. Mucha atención con esto, con lo que voy a hacer ahorita. Mucha atención. Voy a ver si que le cambio el tipo de letra. Bueno, ya. Después le cambio. Voy a poner aquí. Una variable tipo mensaje. Perdón. O stream. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo llamo a mi objeto tipo CRUD usuario. Se llama CRUD y llamo el método setUser. Aquí ponemos nuestra base de datos. Segundo D2022. Y como segundo parámetro, esta cuestión. Ojo. Dato, ¿no? Ya. Ojo. Aquí, en registro exitoso, no lo vamos, no lo voy a dejar ahí. Voy a poner aquí MSG. Una pregunta, Marío, que ya vamos a hacer lo que usted quería. Hacer insert desde un TechInter. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que hicimos antes, el insert, el update, el eliminar. Todo eso fue para comprobar sobre la... Todo eso fue la comprobación que hicimos desde la base de datos con la consola, ¿verdad? Así es. Y eso lo vamos a inventar. Lo legible. Ya, lo legible y lo valible ahora. Cuando hagamos nuestro proyecto, es que podamos ingresar desde la interfaz gráfica y se grabe en la base de datos, ¿verdad? Así es como estamos haciendo ahorita. Ya, ya, listo. Entonces, esas líneas de código que hicimos acerca del insert, la podemos eliminar cuando estemos haciendo el proyecto, ¿verdad? Ah, sí, elimine, porque miren lo que me pasó hace un momento. Entonces, yo por no ponerle como comentario y no había eliminado, me salió... Cuando yo hice el login, me salió ese error, porque me estaba insertando algo que ya existía. Entonces, este... Por eso me salió... Por eso yo siempre digo, cuando ustedes crean una clase, o varias clases, según lo que ustedes hagan, y ustedes quieren probarlo, pueden hacerlo directamente aquí abajo. Pero una vez que ustedes lo prueban, yo sugiero o que le borren o lo dejen como comentario. En esta ocasión, yo lo dejo, no he puesto nada, lo he borrado, para evitar lo que me sucedió hace unos minutos. Ya. Muy bien, y tengo curiosidad también, a ver si esto funciona de manera correcta. Vamos a ver aquí, me pasé. Ya, estamos aquí en el método grabar. Vamos a hacer la prueba, señores, si esta cuestión graba o no graba. Pongo aquí, registrar, voy a poner aquí, Luis. 20 a 22, con aquí, password, 7777, simplemente es prueba. Aquí, Luis Roberto Mero, ¿no? Simplemente estamos probando. Tenemos aquí, Luis, arroba, qué sé yo, gmail.com. Vamos a ver si esto funciona o no. Podemos aceptar. ¿Qué salió aquí, mi estimado? Oscar, ¿qué salió aquí? Bueno, hay que ahí acomodarlo después. No se ve bien, pero dice un registro afectado. Afectado es. Esto se modifica después el tamaño. Eso ya es lo de menos. Ya, ahorita mismo lo vamos a hacer ya para que no... Entonces, vamos acá, a nuestra base de datos. Le damos un query. ¿Qué pasó, mi estimado Oscar y Alfonso? Ingresa, profe. ¿Ah? Se insertó el nuevo dato. Se insertó el registro obtenido desde el formulario. Una pregunta. No hay preguntas. Muy bien. Cancelamos. Volvemos al login. Y vamos a poner, creo que era Luis, 20, 22, ¿verdad? Y 4, 7. Entonces, ponemos aquí. Luis, 20, 22. Tenemos 7, 7, 7, 7. Aceptar. ¿Qué pasó aquí, chicos? El nombre del usuario. Del usuario. Sí, ven, chicos, que es importante trabajar con objetos. Es muy, o sea, de pronto, ustedes al inicio, de pronto maldijeron esto de aquí, mucho código, pero a la larga te ayuda bastante. Tú puedes maniobrar con código aquí. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Está claro o no está claro? Y yo le hago una pregunta a Oscar y Alfonso. No sé si hay más que quiera unir. Eric también, creo que también es muy bueno en esto. Un momento, ¿utilicé muchos códigos a comparación de archivos o no? ¿Qué dicen ustedes? Hablando en el contexto de aquí, de nuestro libro. No, profesor, lo que es, digamos, las validaciones o, o sea, si lo que es el código como tal, como tal, no, no es mucho. Si no es lo que es la parte que llamar al cuadro de diálogo, o sea, todo ese tipo de cosas es que aumenta el código. No, no, pero yo me refiero, no me refiero a la consola, a comparación con archivos, yo me refiero. Ah, claro, si se se reduce. Se reduce bastante. ¿Sí? Tú solamente creas una tupla, llamas al objeto y llamas al método, y se acabó. Ahora, para que no, a ver, no me acuerdo, voy a poner aquí 300, 320. Vamos a poner otro. Vamos a poner ejecutar. No acuerdo si eso está muy bien. A ver, vamos aquí, registro. Ponemos Roberto. 2022. Estamos aquí, eh, 8888. Roberto López, ¿ya? Tengo aquí, Roberto, arroba, eh, Gmail, no, algo corto, ¿no? Ya. Podemos aceptar. Paso ahí, este, Oscar. ¿Qué modifique yo? Ya, la dimensión. La dimensión de la ventana. Entonces, ¿por qué hacemos lío? Simplemente modificamos la dimensión y se acabó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y si yo intento grabar, yo intento hacer algún tipo de cosa, hago esto. ¿Qué pasó aquí? Me sale un error. Miren, chicos, que hasta el error me sale en el cuadro de diálogo. Y ya no me sale abajo. ¿Y por qué no me sale abajo? Porque yo lo tengo validado con... Acá, a ver, otra vez. Me fui por acá, registro, registro, aquí está. Yo lo tengo... Validado con una... Con el traecepto. Justamente me acabó de ocurrir un error de integridad. Una excepción de integridad. ¿Alguna pregunta? Esa... O sea, ese error que salió... De integridad, esa excepción... ¿A qué se debe? Porque usted quiso... O sea, volver a ingresar al mismo usuario. Así es. Intenté volver a ingresar al mismo usuario y me salió un error. ¿Por qué? Pero es porque estamos utilizando claves primarias, ¿verdad? Exactamente. Ya depende de ti si tú quieres borrar. O sea, que cuando tú pongas a grabar, te salga el registro actualizado. O qué sé yo. Y que después se te elimine... Se te borre la caja de texto. Ya es cuestión de forma. Pero la cuestión de fondo ya está... Ya está cumplida. ¿Sí? ¿Sí? Eso ya es cuestión de ustedes. Pues ya... Todo va a ser profesor, pues, ¿no? Luego la parte básica. Aquí está Roberto López. ¿Ya? Una pregunta, chicos. Dicen que estos videos van a YouTube. Y están viendo gente de afuera estos videos. Hay gente que... Hay un usuario de... Creo que de otro país que me dijo que ponga justamente este ejemplo de aquí. De un formulario ingresar a la base de datos. Y ahora voy a decir que ya lo tengo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Confirme? La próxima. Muy bien. Vamos a seguir atacando. Vamos a seguir cumpliendo. Porque tenemos muchas cosas aquí. Tenemos una tabla. Tenemos una tabla. ¿Se acuerdan que tenemos una tabla, verdad? Ponemos aquí aceptar. Ponemos aquí... Ponemos aquí Roberto 2022. Vamos a poner. Roberto 2022. Otro 8, ¿no? Y vamos a hacer la tabla. El tema de la tabla, ¿no? 8, 8, 8, 8. Y tenemos una tabla, ¿no? En gestión. ¿Cómo no? Ahorita vamos a hacer la prueba con usuario nada más. Solamente vamos a hacer con usuario. Simplemente para demostración. De que nuestros datos se van a visualizar también en una tabla. No creo que... Que con usted no hice una tabla, confirme. Creo que no. No, solo nos mostró a dónde íbamos a llegar con todo esto que estamos haciendo ahora. Muy bien, entonces... La lista, los datos. Muy bien, chicos. Entonces, la próxima clase vamos a hacer la tabla. Porque a todos los cursos ya he hecho una tabla. Y he cargado datos. Bueno, he cargado datos ficticios. Porque todavía no hemos llegado con base de datos hasta la tabla. ¿Ya? ¿Por qué hasta la próxima semana? Porque... No sé si los chicos van al live. No sé. Si ustedes van al live de... Maluejo. Que empiece a las 8. Un ratito, chicos. Voy a dejar de grabar. ¡Grabar! ¡Grabar! ¡Grabar!